Es mi honor, es mi misión, morir por ella y por ella matar Ser delincuente es mi oficio, solo es por vida, tengo que matar Yo, que tu crees, que tu puedes joder, with the real world Brainwashing, niggas, como si esto fuera el volopor Como Floyd, yo te meto un puño, fodo, fodo, voy La fuerza del cantazo es un acto, voy Universe, verse, I'm the first, new verse Como el Big Bang, como el Berlín, che que no voy a leer En esta guerra, estoy ready for whatever, no, yo Como un africano, che que no voy a oposo, no Porque tengo el corazón bestial en la batalla, no conozco nada celestial Soy letal, porque pienso intelectualmente como ICQ, un inmortal Como una evolución virtual Me avisa al enemigo, que por mi caserío voy a pelear Tenga pistola, tenga cuchillo, a mi no me pueden intimidar Más sacándolos, que de territorio no se escapa Matándolos, sacándolos de napa Papa, tu puerta espalda, las balas no tapa Y el Superman hace que te vuelen la gapa Tirándola en ustedes, no se que me imaginé El paso que están haciendo, ya lo caminé No me hables de hielo, ya te patiné Tus favoritas son actores de un matiné Sientes la pesadilla, saca la cara y prepara el hacer con mantequilla No me intermira tu lengua corrupta Sigue con tu vida y no me interrumpa A tu flor le pusimos la palanca Con esto hicimos que ellos saquen la bandera blanca Las cabezas anca caigan sobre el tropismo Tiran tantas bullas que se están inyectando ellos mismos No hay excusa, soy de agusa, abusa tu madusa Tu cabeza como la medusa, peligroso como salvatrucha ¿Quién se cruza en la zona? Tengo la pistola Todo un fucking water chestnut, pero yo la exploto ahora Porque yo no juego, si cabrón, solo con el fuego Me quemo muerto, te dejo y te espeto el cuchillo por el huevo I'm a psychopath, the last of the Mohegan, son Pero en vez de arrows, I use arrow, man, guns Metalletas de cedigo, bombas y vigales cuando escribo Soldado ready, pajar al gatillo Providencia, nigga, who the fuck you think you is? Por más que tú trates de tu padre rey, yo como obvio Una misa de enemigo, que por mi caserío voy a pelear Tenga pistola, tenga cuchillo, a mí no me pueden intimidar Lo que están viendo de frente es una historia en creación Yo vivo entre el drama donde siempre se va acción Tú no me llamas la atención, tú lo haces por fama y yo la hago del corazón Queremos el poder de romper las puertas Podemos ser el que le salva a esas carreras muertas No es quien lo hace, es quien lo arquitecta Lo que hablo es tan real que piensan que son indirectas Diga lo que diga, como quiera eres tú Si tú estás en las nubes, yo en el cielo con Jesús Puede ser que muerte sea la multa Cuidado a quien insulta Aquí lo que está en el náutre queda oculta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!